acá estoy de nuevo pero en este caso para hablar del cantante uruguayo rubén rada que celebró sus 80 años con un show y espectáculo celebró con cuatro show y junto a león gieco la vela puerca emiliano branque así y otros la leyenda el ídolo popular el músico admirado por los músicos justamente celebró su historia artística y sus 80 años con un recital ancológico alimentando su propia mitología musical por si no alcanzara por si no alcanzaba los músicos que grabó con el quinto totem y opa rodeado del público de montevideo pero también de toda la comunidad musical las nuevas y viejas generaciones pasaron como invitado durante las cuatro fechas estuvo emiliano branciari de no te va a gustar león gieco laura canoura entre otros su último concierto se sumaron también la cantautora samantha navarro la joven promesa facundo balta y los auténticos decadentes que esa misma noche tocaban en el ante en el ante el arena y transformaron la celebración musical por un rato en un cumpleaños de entre casa así que bueno dicen que fue un éxito la celebración de los 80 años de rubén rada y ahora ya que estamos hablando un poco de conciertos no sé si se acuerdan que el día miércoles le informé que iba a estar leandro ricardo arjona el 21 de septiembre en el club boca unidos en corrientes y también dije que seguro nosotros teníamos un sorteo de entradas y por supuesto desde el instagram de platea nea se van a estar sorteando cuatro pares de entradas para participar es muy fácil primero hay que dar like a la publicación hay que seguir el instagram y hay que comentar con quién irías muy muy fácil pero también desde el instagram de radio nordeste que es nordeste play ok también se sortean cuatro pares de entradas que es muy fácil es de la misma forma le dan like a la publicación siguen el instagram y comentan con quién irían recuerden el instagram de platea nea es arroba y un bajo platea nea y el instagram de radio nordeste la radio de tu vida es arroba nordeste play ok si en las cuentas le dan like ponen seguir y comparten la publicación con bien comenta con quién irían y ya están participando así que todas las fans de ricardo arjona empiecen a entrar ya al instagram para poder participar así pueden ir el 21 de septiembre en el club boca unido a poder escuchar este cantante